Ante miles de saltillenses, Andrés Manuel López Obrador visitó la capital de Coahuila en donde dijo que quiere pasar a la historia como un buen presidente. A ocho días de que se realice la elección a presidente de la república, el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, pidió a los saltillenses que apoyen con su voto. El punto de reunión fue la Plaza de Armas, donde AMLO fue acompañado de la líder nacional de su partido y la líder estatal Miroslava Sánchez, así como el candidato a la alcaldía de Saltillo, Óscar Mojamar y el candidato al Senado de la República, Armando Guadiana.